Las comerciantes conocidas como las pulperitas serán las más afectadas durante la temporada de captura de pulpo, al estar inservibles sus pulpo móviles por falta de refacciones y mantenimiento. La representante de las pulperitas afectadas, Erika Guerra Vivas, criticó que la Secretaría de Pesca y Fondo Campeche lo den solución al presunto fraude cometido en su contra durante el sexenio de Fernando Ortega Bernes. Seguimos en las mismas condiciones, de hecho pues ni la Secretaría de Pesca nos apoyó, quedaron en mandar mecánico y que no los iban a reparar, nada, así vino el mecánico pero hasta ahí no volvimos a saber nada y la verdad pues ya estamos muy desgastadas. Las compañeras ya quedaron que si los quiere venir a levantar Fondo Campeche, adelante porque dicen que no van a pagar algo que es imposible de conseguir las piezas. Ante la falta de sus unidades, más de 20 pulperitas volverán a vender sus productos en sus triciclos como lo hacían décadas atrás. Guerra Viva señaló que ya no pagarán más los fraudulentos pulpo móviles y están a la espera de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Campeche para tramitar los pagos para sus permisos de venta como comerciantes semifijos. Sí, a lo mismo, a los triciclos y pues estamos en la espera de que nos resuelvan cómo va a quedar lo de los permisos porque supuestamente el permiso de ayuntamiento era pues si tenías el pulpo móvil y en eso estamos, en qué acuerdo vamos a quedar si el permiso no los van a levantar, porque supuestamente si tú no pagabas tu pulpo móvil te lo iban a levantar. Con imágenes de Leonardo Cámara para Telemar Noticias, Alexis Salpuche.